bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto dando respuesta a la pregunta que os hice el otro día sobre cuál creíais vosotros que podía ser el problema en este motor para que tuviese dañados los tubos de retorno como dije en el vídeo os dejaré un enlace por si no lo habéis visto estos tubos se cambiaron hace unas semanas porque los anteriores también estaban dañados pero esta vez hemos visto cuál es el problema el dueño nos ha preguntado a ver si es que había un problema igual que me habéis dicho vosotros de sobrepresión y demás pero alguien alguno de vosotros ha acertado el problema no es de sobrepresión ni nada es un problema ajeno a nosotros es un problema que tiene el dueño donde aparca el vehículo mirar hay una persona como digo que lo ha acertado el problema que tiene el dueño son los roedores ahí veis os lo enfoque además durante ocho segundos ahí lo tenéis esto es un excremento de rata esto es lo que hace está bueno la rata esta es la que está mordisqueando los cables de retorno y por eso está perdiendo gasoil el vehículo hay otras ratas como hemos visto en otros vehículos que nos han traído al taller pues que les da por comer cableado vale por mordisquear el cableado en este caso le ha dado por mordisquear los tubos de retorno vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal